Esta es la verdadera razón por la que Kate Middleton no fue al Baby Shower de Meghan Markle. La duquesa de Sussex celebró su íntimo Baby Shower en Nueva York pero todos se preguntaba dónde estaba Kate Middleton. El pasado miércoles la duquesa de Sussex Meghan Markle captaba la atención de la prensa por estar en Nueva York para celebrar un íntimo Baby Shower por su embarazo, pero la ausencia de una persona llamó la atención. De acuerdo a lo que señala E. Online, todos querían saber dónde estaba la otra integrante de la realeza británica, la duquesa de Cambridge Kate Middleton. Según el medio británico The Sun, Kate habría estado pasando unas vacaciones secretas junto a su familia en la nieve. Otra información surgió sobre que Meghan celebraría otro Baby Shower en Londres, donde sí contaría con la presencia de Middleton. La periodista Gayle King dijo al programa This Morning de la cadena CBS que todos pasaron un buen momento. Ella no abrió ninguno de los regalos porque quiere hacer eso cuando se vaya a casa, así que realmente no sé qué le dieron todos, agregando que es muy amable, muy generosa y una persona muy dulce. Creo que sus amigos solo querían celebrarla, comentó King. El evento ocurrió en el Gran Pentouse en Mark Hotel y de acuerdo a Upper's Bazaar, los invitados a la celebración pudieron disfrutar de una lección de arreglos florales que fue dirigida por Luis Miller y las creaciones fueron donadas a la organización Repeat Process. La fiesta que coordinada por Jennifer Savinsky contó con la comida del chef Jan George von Gerichten. Entre los invitados estelares que asistieron están Serena Williams, Jessica Malroney, Amal Clooney y más. El príncipe William y Kate Middleton también tuvieron los miedos típicos de los padres primerizos. Los duques de Cambridge han compartido sus miedos e inseguridades para mostrar la realidad de lo que significa ser padre. Aunque se pinte como un camino de rosas, cada vez son más los padres y, sobre todo, madres que se atreven a mostrar lo que significa realmente ser padre, incluso en el panorama celebrity. Y es que la paternidad no es una tarea sencilla para nadie, ni siquiera para los duques de Cambridge. Así lo han dejado claro el príncipe William y Kate Middleton durante sus compromisos oficiales de la semana pasada, en los que han decidido sincerarse sobre su experiencia. Uniéndose a vía a APIs como Keira Knightley o Kate Hudson para mostrar la realidad de esta etapa de la vida, sobre todo al principio, aunque, como ellos, se disponga de un mayor apoyo. Y es que, si ser padre no es fácil, ser lo de un recién nacido menos aún. Fue el jueves, mientras visitaba el programa de desarrollo para futuros padres en el Centro Abbey en Londres cuando, según People, el príncipe William decidió sincerarse sobre los sentimientos y miedos que habían surgido en él no solo al convertirse en padre por primera vez. Si no cada vez que lo ha hecho y ese bebé recién nacido llega a casa. El miedo que se siente al tener un bebé recién nacido, es muy vulnerable y eso sobre lo que más tiempo pasas preocupándote, pensando. ¿Qué hago?, y esa es la cuestión, ¿no? Es realmente abrumador lo pequeños que son cuando llegan a casa por primera vez, explicaba al resto de padres. Son tan frágiles y todo es tan pequeño. Sus dedos y los de los pies son extremadamente pequeños, sientes que si los mueves demasiado se van a romper, pero no lo hacen. Añadía más tarde, mientras hablaban sobre el arte que es cambiar un pañal, relajando la angustia que pudiera haber producido entre los padres al confesar sus temores. Por su parte, Kate Middleton, aunque no se encontraba con él en aquella visita, tampoco dudó en aprovechar su visita a una nueva conferencia de la salud mental en la educación para hablar de las dificultades de la maternidad, en la que todo se aprende a base de experiencia. Cuando empecé, aprendí mucho en muy poco tiempo trabajando con las diferentes organizaciones, de este tipo. Y me di cuenta de que fui muy ingenua como madre, porque entendí lo importante que son los primer años, especialmente para el futuro de los niños. Pero esta no es la primera vez que Kate Middleton decide hablar sobre su experiencia en la maternidad y las dificultades que ésta lleva consigo. Después de hacerlo en 2017, invitando a las nuevas madres a expresar sin reparo alguno los problemas emocionales que había supuesto tener un bebé. El mes pasado, Kate decidía volver a compartir, como lo ha hecho ahora el príncipe William, lo complicado que es ser madre, sobre todo al principio. Algo que, ahora, ha dejado demostrado que hará siempre que tenga oportunidad. Recibes mucho apoyo con el bebé como madre, especialmente en los primeros días, pero después del año, desaparece. Después de eso no hay una gran cantidad de ayuda, solo muchos libros para leer. Decía en enero. El príncipe William habría tomado una radical medida sobre la mala relación entre Kate Middleton y Meghan Markle. Nuevos reportes señalan que el príncipe William habría intervenido en la supuesta guerra que mantienen Kate Middleton y Meghan Markle. Y es que pese a los intentos de la realeza de derribar los rumores de enemistad que rodean a las duquesas, la prensa no para de hablar de ello. Desde hace meses se han señalado las fuertes diferencias que existen entre Meghan y Kate, que habrían comenzado con una fuerte discusión durante la boda de la estadounidense con el príncipe Harry. Incluido la opinión que tiene la madre del príncipe George con respecto al trato que le da su concuñada al personal, y la ha terminado con mudanza de los duques de Sussex fuera del palacio. Ahora, el Daily Mail señala que William tomó cartas en el asunto. Y tiene que ver con el staff que asiste a la familia real. En el diario indican los empleados serán divididos para que cada quien maneje su propio grupo y se eviten más diferencias. Uno de los escándalos que ha rodeado a la monarquía tiene que ver con la renuncia de personal clave, supuestamente por no querer trabajar con Meghan Markle. Un reporte de People apuntó que los asesores reales veteranos no están acostumbrados al estilo de Meghan a la hora de comandar. Y una fuente cercana afirmó que es realmente complicado trabajar con las ambiciones de la duquesa de Sussex y llevarlas a cabo. Dentro de las duras exigencias de la ex actriz estadounidense están enviar mails y mensajes con a partir de las 5 de la madrugada. ¿Quién gana en la guerra de las duquesas? En el especial de TLC que y tuve ese Meghan de TLC, princesas en guerra intentaron ojear esos titulares para descubrir la verdad, y la verdad parece ser mucho más complicada de lo que cualquiera podría haber esperado. El especial incluyó entrevistas con un montón de periodistas, biógrafos y comentaristas reales, junto con el antiguo mayordomo de la princesa Diana. ¿Quién se refirió a la relación entre las dos duquesas, e incluso a la relación entre los dos príncipes, que podrían ser los que tienen realmente el problema? El final de la especial llegó a una conclusión bastante contraria, Kate y Meghan pueden no llevarse bien en este momento debido a sus diferentes antecedentes y objetivos en la vida, y dentro de la familia real, pero finalmente lo superarán. Tal vez se lleven mejor cuando ambas tengan bebés, o tal vez no lo hagan. Kate Middleton como nunca la habíamos visto. Una imagen de la duquesa paseando en compañía de su hijo Louis se ha vuelto viral en las redes. Estamos acostumbrados a verla de punta en blanco, pero cuando nadie la ve, Kate Middleton es como cualquier madre más y ahora tenemos la prueba de ello. La duquesa de Cambridge ha aprovechado un receso en su apretada agenda para salir a pasear en compañía de su hijo pequeño, el príncipe Louis. Vestida con unas mallas, unas zapatillas de deporte de la firma New Balance y un anorak bicolor para resguardarse del frío, la esposa del príncipe Guillermo dio un paseo por los jardines del palacio de Kensington en el día de San Valentín. Ha sido gracias a las redes sociales que hemos podido tener constancia de la entrañable escapada de Kate Middleton con su hijo pequeño. La duquesa y Louis pasearon por la orilla del lago y disfrutaron de los rayos del sol, algo poco habitual en el invierno londinense. Resulta insólito ver a la nuera de Carlos de Inglaterra en este tipo de escenas familiares, ya que suele ser la niñera española de los hijos de los duques. María Teresa Turrión, la que suele acompañarles a pasear por los aledaños de su residencia londinense. Sin embargo, ya hace tiempo, Kate Middleton manifestó su deseo de poder pasar más tiempo junto a sus hijos. Algo que parece que ya ha logrado, aunque ello no resulte óbice para cumplir de manera eficiente con su agenda. Un look diferente. Esta fotografía de Kate con su hijo Louis se ha vuelto viral porque ofrece una imagen completamente opuesta de la duquesa a lo que estamos acostumbrados. Aunque tanto Kate como Guillermo son muy cercanos y naturales, no suele vérseles vestidos de manera tan informal ni en su entorno más familiar, sino siempre en un ambiente protocolario. Esta faceta de Kate la acerca aún más a la gente y sin duda ha hecho que se vuelva más popular.